Bucaramanga Área Metropolitana de Bucaramanga busca refugio para nueve leones Luego de la denuncia a un ambientalista por supuesto maltrato Hablamos con los encargados del SIC Juguémosle limpio a La Paz, así es denominada la jornada que busca incluir a un grupo amplio de desmovilizados de Santander A una importante actividad deportiva que se jugará en Bucaramanga A continuación les tenemos toda la información Dos concejales de Bucaramanga ayudaron a la captura de dos asaltantes En hecho ocurrido sobre la avenida González Valencia Gracias a esa acción, los atracadores están siendo judicializados Uno de los tramos de la carrera 17 que estaba siendo intervenido ya fue habilitado El de sentido norte-sur El flujo vehicular está siendo desviado por la calle 57 Detalles de esta información en minutos Una multitudinaria bienvenida le dio el país a la Selección Colombia en el Parque Simón Bolívar de Bogotá En Isantes, ampliación de esta noticia Las fuerzas vivas del departamento de Norte de Santander opinaron sobre el gran recibimiento que se le dio a la Selección Colombia en la capital del país Esperen en minutos los detalles en la sección deportiva de Oriente Noticias Y en cultura y entretenimiento les tengo todos los detalles de cómo se vivió el primer festival de colonias en Norte de Santander Los espero al final de la emisión Hola, muy buenas tardes para ustedes allá en Florida Blanca, en los estudios del Canal Trollos Solo saludos desde la ciudad de Sao Pablo en donde el próximo miércoles se cumplirá una de las semifinales Pero hablemos acerca de la Selección Colombia porque miles de personas llegaron no solamente al aeropuerto El Dorado de Bogotá Sino que también hicieron el recorrido junto al bus en donde estaba la Selección Colombia Y el cuerpo técnico encabezado por José Néstor Pekerman Miles de personas agradecieron con mensajes, además llegaron todos con la camiseta amarilla y roja Tradicional de esta selección que se quedó con el cariño, con el respeto, con el amor de todos los colombianos Y también del fútbol entero Muchos acompañaron al equipo cafetero en un recorrido de 1 hora 45 minutos aproximadamente Pero en instantes tendremos ampliación de esta importante noticia A Jessica muchísimas gracias por su información En Noticias de Santander el área metropolitana de Bucaramanga está en la búsqueda de un refugio para 9 leones Que pertenecen a un circo instalado en el municipio de Piedecuesta aquí en Santander La determinación fue tomada por la denuncia de un ambientalista por un presunto maltrato animal Verónica Rincón tiene la ampliación de esta información Verónica, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Pues como ustedes ven aquí al fondo aún se encuentran los 9 leones, los 6 machos y las 3 hembras Están en las haules aún en el circo África que llegó hace unos días a Piedecuesta El área metropolitana de Bucaramanga ya realizó una visita y en estos momentos se encuentra en el tema de lograr un sitio Un refugio para llevar a esos animales Les ha dicho que pues por el momento no tiene un sitio definido para poder llevarlos Sin embargo todo eso se dio debido a una denuncia realizada por un ambientalista Quien alude un presunto maltrato a esos animales y además que no se estaban alimentando de la manera correcta Sin embargo hablamos también con los encargados y con el propietario del circo y eso fue lo que dijeron En el circo África instalado en Piedecuesta Santander aún permanecen los 9 leones que según denunció el ambientalista Orlando Beltrán Están siendo maltratados por las precarias condiciones en las que los tienen Nosotros como defensores de animales rechazamos la forma como se manejan en esas mazmorras Y con esas condiciones deplorables de alimentación, de manejo y de cuidado Y sin agua Luego de una visita del área metropolitana de Bucaramanga la orden para los propietarios fue que los animales no podían trabajar Las observaciones fueron que se acomodaran unas tablas de las jaulas que todas quedaron parejitas y ese tipo de cosas Y son los que está haciendo Hay una pequeña minoría de gente que no está de acuerdo con los circos, con los animales Como la gran mayoría porque yo te digo mira el circo de nosotros no se basa en los leones Nosotros tenemos dos horas de espectáculo en la cual los leones son cinco minutos solamente Dicen que están dispuestos a entregar los leones La disposición de la Animal Defenders International para América Latina que nos dijo a Denver, Colorado Allá están los nueve cupos ya y es necesario empezar a hacer los trámites acá en Bucaramanga Para que logremos ubicar rápidamente, muy rápidamente y pedimos a la ciudadanía que nos ayude Un sitio, una vereda cercana a uno de los cuatro municipios Bucaramanga, Girón, Florida, Pie de Cuesta Para allí levantar rápidamente el cuarentenario Todo lo construiría de forma técnica y muy adecuada la Animal Defenders International Y desde luego irían entonces a ese santuario en Denver, Colorado A gozar de esa libertad que nunca han podido tener El 27 de junio de 2013 en Colombia se aprobó la ley 1638 Por medio de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres, nativos o exóticos en circo fijos e itinerantes No obstante desde mayo de ese año el Circo África ha manifestado su intención de entregar los nueve leones Pero ninguna corporación ambiental los ha recibido Los estamos entregando a las diferentes corporaciones, CAR, CAS, SBC, CRQ No hay nadie que los quiera, ni siquiera el área metropolitana los recibe Porque ellos dicen que no tienen cómo sostener estos animales Pero nosotros los estamos entregando, así que estoy diciéndolo aquí entre los nueve de comunicación Los animales pueden venir a recogerlos, están, ellos no los reciben Actualmente el circo se encuentra con medida preventiva impuesta por el área metropolitana Debido a que no realizó el trámite ante esa entidad para poder funcionar durante el tiempo que estará en el municipio de Piedecuesta Desde hace un año según el propietario del circo están buscando refugio para estos leones Pero ninguna corporación en ninguna de las zonas del país en donde ellos han estado Han hecho el trámite para poder quedarse con los animales Es la información que les entrego a esta hora de la tarde Desde Piedecuesta, Santander, Verónica Rincón, Oriente Noticias Verónica, gracias, una de la tarde, seis minutos Y escuchan la siguiente historia Dos concejales de Bucaramanga cerraron el paso a dos delincuentes que acababan de atracar a un taxista Gracias a esta acción la policía metropolitana logró la captura de los asaltantes Quienes minutos antes habían colisionado con la camioneta en la que se movilizaban los ediles Sobre la avenida González Valencia, entre calles 47 y 48 Dos concejales de Bucaramanga ayudaron a la captura de dos presuntos ladrones Quienes minutos antes habían atracado a un taxista El hecho se registró luego de que los concejales Edgar Suárez Gutiérrez Actual presidente El Cabildo y Cristian Niño Ruiz Corporado de la U Trataban de estacionar el vehículo en el que se movilizaban por la vía Cuando dos presuntos atracadores que se movilizaban en una motocicleta Suzuki Vez 125 Colisionaron con la camioneta de los ediles Vimos que un joven de forma rápida se montaba a una moto Y que salía la moto de forma rápida Y nosotros ya lo hemos pasado A la pata o detrás de ellos salieron corriendo las personas afectadas Cuando empezaron a gritar ladrón, ladrón, nosotros orillamos el carro Y pues la moto se colisionó contra nosotros Y pues se pudieron coger a las personas que estaban realizando dicho robo Pues sufrimos las consecuencias del maltrato del carro Pero yo pienso que debemos crear un fuerte de acción En contra de la delincuencia en Bucaramanga Varios de los residentes aledaños al lugar del atraco Destacaron la acción de los concejales Y asimismo fueron de gran ayuda para neutralizar a los dos presuntos ladrones Mientras llegaban las autoridades Según los ediles, los jóvenes no superan los 18 años Son jóvenes, son niños, son personas entre 16 y 20 años Los que hoy día con las motos hacen atracos Y están haciendo desmanes por toda la ciudad Los concejales aprovecharon para pedirle a la comunidad mayor apoyo A las acciones de las autoridades Ya que es la fórmula para disminuir los altos índices de criminalidad En el área metropolitana de Bucaramanga Y tras diversas denuncias de los habitantes del sector del estado Alfonso López Luego del incremento de hinchas Que no paran de protagonizar actos violentos en la zona La Secretaría del Interior de Bucaramanga Tomó decisiones para los próximos encuentros deportivos De la Liga Postobón Autorizar una sola entrada para hinchas Y redoblar las requisas Serán algunas de las medidas Los residentes de los barrios que bordean al estadio de fútbol Alfonso López se encuentran desesperados A raíz del incremento de los actos vandálicos Protagonizados por las barras bravas Al ponerlo en las taquillas de sur Y las requisas en la casa de nuestros vecinos Del barrio San Alonso y del barrio La Universidad Según los habitantes de la zona El consumo exagerado de alcohol y de estupefacientes Los mantienen atemorizados Lo que pasa es que se está guardando alucinógenos Y estupefacientes Y armas blancas en los materos De las casas alejaña del sector Entonces esta situación es la que se va a lograr mitigar Frente a esto El secretario del Interior, René Garzón Aseguró que tomará medidas estrictas Para controlar la situación Las personas que vayan a pie para el estadio El día de fútbol Entren por una sola parte Por un solo sector Y allí todo el mundo descargue Taxistas y todo el servicio público Descargue la gente De igual forma a través del programa Tolerancia y Movimiento Aproximadamente 30 grupos de parches Acogerán a una estrategia de sensibilización Que busca mitigar los casos de violencia Y como un acto en busca de la paz y el perdón La EMAB junto a la Agencia Colombiana Para la Reintegración en Santander Liderarán un campeonato de fútbol En donde los desmovilizados Se enfrentarán a las autoridades Esta vez no con armas Sino con el corazón Carmen Mejía tiene más detalles Carmen, buenas tardes ¿Cuántos reinsertados hacen parte de esta actividad? Hola, muy buenas tardes Y son aproximadamente 12 desmovilizados Que están vinculados a la Agencia Colombiana Para la Reintegración en Santander Y también a la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga Los que hacen parte de este mundialito Que se efectuará este próximo viernes 11 de julio A partir de las 8 de la mañana En el Parque de los Niños Pues allí, exmiembros de las AUC, FARC, ELN Y otros grupos subversivos Se jugarán la Copa de la Tolerancia y la Reconciliación Con un sorteo similar a un partido de fútbol cotidiano Quedaron establecidos los grupos Que buscan hacerle un gol a la desigualdad Y ganarle ventaja a las oportunidades Para los exintegrantes del paramilitarismo Y de la guerrilla Policía Nacional contra el EMAP Tenemos unas 12 personas Que van a jugar el mundialito En la mayoría jóvenes Jóvenes, personas jóvenes Muchachos Es AUC, FARC, es ELN El pitazo inicial se dará a las 8 de la mañana En el Parque de los Niños Este próximo viernes Allí un grupo significativo De reintegrados a la vida civil La policía, el ejército, la EMAP Y la alcaldía de Bucaramanga Empezarán el juego por la paz Sabemos que son personas Que están en el proceso de reintegración Son personas que se están reintegrando a la vía Como tal Actualmente son 18 los desmovilizados Que cuentan con empleabilidad Seis de ellos son profesionales Seremos personas desde los 25 hasta los 50 años Trabajando con nosotros En el torneo en el que también participará El Laboratorio de Cultura Ciudadana Te veo bien, te veo mal Mujeres que hicieron parte de las filas subversivas También serán las protagonistas del balón Nuestro alcalde y la empresa de Bucaramanga Decidió darse la pela Y asumir la responsabilidad Con todos los temores Que eso significaba Enfrentar ese tema con responsabilidad Bueno, recordemos que no solo desmovilizados Que hicieron parte de estos grupos Al margen de la ley Sino también habitantes de la calle Y otro tipo de población De alta vulnerabilidad Estarán jugándose Este partido de fútbol Que busca finalmente Encontrar a ser Una parte de reconciliación Y también de apostarle a la paz Entre este tipo de comunidad Es toda la información que se registra Por el momento con la cámara De Jaime Iván Rojas Me despido desde la alcaldía de Bucaramanga Continúen ustedes con Más Oriente Noticias Muy buena iniciativa, Carmen Buenas tardes Un parte de tranquilidad Entregaron las autoridades En Norte de Santander Tras el anunciado paro armado Del grupo insurgente ELN Las medidas sumadas en conjunto Por miembros del ejército Y la policía Garantizaron la tranquilidad De los habitantes del departamento A pesar de que se presentaron Algunas situaciones Se dieron de manera esporádica Y se controlaron a tiempo Las actividades operativas Programadas por el ejército nacional Y la policía nacional El conjunto de estas dos unidades En todos los ejes viales del territorio Reportamos un parte de satisfacción En todo lo que fue el transcurso De los tres días del paro armado Porque no tuvimos afortunadamente Ninguna lesión Ninguna incineración vehículo Ni nada por el estilo Que afectara la tranquilidad Y la solubilidad De los habitantes de Norte de Santander En Oriente Noticias Tiempo de actualizarnos Con Cámara Directa Abra su mente y disfrute de la pintura Expresionista abstracta En la exposición Caos de José Luis Sánchez Artista del programa Nuevos Talentos De la Cámara de Comercio De Bucaramanga Esta exposición va a tratar De placer y caos Trata de liberación 100% Vamos a tener Algo con mucho color Demasiado movimiento Demasiado dinamismo Vamos a tener salidas espaciales Vamos a tener salidas espaciales Digamos No solo nos vamos a quedar En el lienzo Sino que vamos a poder salir De ahí La esencia de ellos De este programa Es promover El artista santandereano Y es para nosotros Es muy importante Que el público Asista y visite Y vea todo lo que se está Exponiendo en la Cámara de Comercio De Bucaramanga Los invito este 10 de julio A mi exposición Caos Van a disfrutar mucho Hay mucho color Hay mucha energía Hay muchas ganas Los espero Visite la exposición Caos del 10 de julio Al 4 de agosto En el tercer piso De la Cámara de Comercio De Bucaramanga Una de la tarde 15 minutos En Oriente Noticias Tiempo de presentarles Los indicadores económicos Efecti presenta Los indicadores económicos En Oriente Noticias Para la zona de frontera El Bolívar Se compra 27 pesos Y para la venta 28 pesos El dólar Tasa representativa La libra del mercado En 1848 pesos Con 91 centavos El euro En 2523 pesos Con 2 centavos La libra del café Se cotiza hoy En 1 dólar Con 75 Tiempo de hacer una pausa En Oriente Noticias A regreso les contaremos Detalles de las denuncias Presentadas en Cúcuta Donde ya son 15 Los colegios Robados en la capital Norte santandereano En breve continuamos Somos Trump Nuestra región Nuestra televisión Y continúan los robos En los colegios de Cúcuta Ya son cerca de 15 Los casos denunciados Por los rectores Y padres de familia Vamos a esta capital Con Astrid Mendoza Astrid buenas tardes Y en donde se presentó El nuevo hecho delictivo Hola muy buenas tardes Yo los saludo Desde el colegio San Juan Bautista Escalabrini Esta institución Ha sido donada Por una comunidad Misionera católica Que ha venido trabajando En este barrio Escalabrini Como pueden ver En este colegio Estudian cerca De 350 niños A los cuales Les ha venido afectando Los constantes robos Que se vienen registrando En este sector Sin que hasta el momento Se dé una solución A lo que está ocurriendo El rector De esta institución Indicó que Desde hace 3 meses Se han venido presentando Algunos hurtos En las últimas horas Equipos deportivos Equipos tecnológicos Y de sonido Fueron robados No solamente Desde este colegio Sino también Desde la iglesia Se desconoce Hasta el momento Quienes pudieron ser Pero el padre señala Que hay rencillas Entre dos barrios Y que esto podría estar Ocasionando Las pérdidas constantes Desde este establecimiento educativo En primera instancia Aquí en el colegio Entrando en la oficina Desde el techo Se robaron Todos los implementos Deportivos Los balones Volebol Básquet Fútbol Microfútbol Y se llevaron Además La unidad La grabadora La unidad de sonido Que es la que les sirve Cuando hacen Todo el ejercicio De música Danza Isada de bandera Y otras cosas Mientras que En la iglesia Han vuelto A robar Por segunda vez Esta vez Dos amplificadores Uno Que era De una planta Para tener El sonido Abierto Al externo Para la comunidad Y uno La planta Para el uso Interno De la iglesia Junto Obviamente Con los micrófonos Y todo el cableado El llamado Del rector De esa institución Y de la comunidad En general Es a que los padres De familia Serán un poco más Al pendiente De lo que están Haciendo sus hijos Adolescentes Y que las resillas Entre los barrios Se terminen Porque esto termina Perjudicando simplemente A los menores de edad Que estudian En ese establecimiento Educativo Esta es la información Que tenemos Desde el barrio Escalabrín En la ciudad de Cúcuta Sigan ustedes Con más noticias En estudio Muy buenas tardes Gracias Y fueron sorprendidos 16 conductores En Pamplona Sin licencia de conducción SOAT Y revisión técnico-mecánica La cifra de sancionados Preocupa a las autoridades Durante el fin de semana Se registraron 16 comparendos A conductores Por movilizarse Sin documentos esenciales Como el SOAT La revisión técnico-mecánica Y la licencia de conducción Lo más preocupante Es que conduzcan Un vehículo Sin haber obtenido La licencia de conducción Y de igual manera Sin haber establecido La vigencia Del seguro obligatorio Contra accidentes de tránsito Ya que Pues lo uno No acredita a la persona Para que pueda conducir El vehículo Y lo otro Pues no le daría El suficiente respaldo A la hora De establecer Responsabilidades Frente a un accidente Que se pueda presentar Sobre la vía pública Asimismo Reportaron Cero casos De conductores En estado de licoramiento Durante el fin de semana Y la celebración Del partido De la selección Colombia Y con gran positivismo Observamos Que las personas Pues ya han hecho Conciencia Sobre los altos valores Que hay que cancelar Por estos comparendos Y de igual manera La inmovilización Y suspensión O cancelación De la licencia De conducción Entonces esto Nos conlleva Que podemos Mantener una mayor Seguridad Sobre la vía La dirección De tránsito Del municipio Anunció redoblar Los operativos Porque les preocupa El incremento De comparendos A conductores Por falta De documentación Y tomen atenta Nota La siguiente Información Porque a partir De esa semana La dirección De tránsito Y transporte De Florida Blanca Iniciará el proceso De cobro persuasivo Del derecho De porte de placa Para automotores Correspondientes A los años 2012 y 2013 Diego Parra Nuestro periodista Tiene toda la información Diego buenas tardes Adelante con los detalles Si muy buenas tardes Nos encontramos Desde la dirección De tránsito Y transporte De Florida Blanca Donde la noticia Es que a partir De esta semana Se inicia El cobro persuasivo Para los vehículos Años 2012 Y 2013 Por efecto De porte de placa Hablamos Con la directora Financiera Nubia Calderón Y esto fue lo que Nos comentó Acerca de esta medida El periodo Que vamos a iniciar Es una etapa De cobro persuasivo A los deudores De porte de placa De los años 2012 Y 2013 Los usuarios Que deban El año 2014 Pueden acercarse A la dirección De tránsito Directamente A cancelar Pues estamos En la etapa Todo el año Es para cancelar El año 2014 Además Cabe aclarar Que para el porte De placa Los costos En cuanto a motos En el año 2012 Serían de 30 mil pesos Y para el 2013 De 33 mil pesos Y para los vehículos De más de dos toneladas Que incluyen Vehículos públicos O taxis Serían entre 50 mil Y 55 mil pesos 50 mil para el año 2012 Y 55 mil Para el año 2013 En los próximos días Vamos a hacer entrega A 13 mil 700 usuarios Deudores del 2012 Y 21 mil 700 Deudores del 2013 Entonces Esta etapa De cobro persuasivo Aproximadamente Dura dos meses La etapa De cobro Coactivo Iniciaría A finales Del mes de noviembre Esta etapa Ya va a tener Unos costos adicionales Bueno Pues esta es toda La información Que tenemos Desde la dirección De tránsito Y transporte De Florida Blanca Con la cámara De Jason Dueñez Les informó Diego Parra Para Oriente Noticias Diego gracias Y continúan siendo Intervenidos varios tramos De la carrera 17 Con calle 56 En Bucaramanga Hoy se dio paso Por uno de los carriles Donde se removió La capa asfáltica Allí está Merli Mota Merli buenas tardes ¿Cómo se encuentra La movilidad A esta hora En el sector? Hola buenas tardes Pues a esta hora El tráfico Se encuentra Un poco congestionado Pero las autoridades De tránsito Realizan algunos desvíos Para que no haya Traumatismo Pues debido a que Varios de los tramos De la carrera 17 Están siendo intervenidos Hoy fue habilitado Uno de los tramos El de la carrera 17 Con 56 Sentido norte Sur Esto quiere decir Que los dos carriles Están habilitados Pero los vehículos Que transiten Por este lugar Están siendo desviados Por la calle 57 Ya que otro De los tramos De la carrera 17 Empieza a ser intervenido Los trabajos En la carrera 17 Con calle 56 Avanzan En completa normalidad Varios tramos Que ya han sido Intervenidos Fueron habilitados Vamos a darle Apertura A la carrera 17 Sentido norte Sur Hasta la calle 56 Porque de la 56 Hacia la 60 Que es la parte Donde está la bomba Ubicada Por la calzada Oriental Que son tres carriles Va a quedar cerrada El día de hoy Para empezar Los trabajos A medida que se interviene La vía Se van creando Desvíos Habilitando otras calles Para desviar El flujo vehicular Y evitar traumatismos En la movilidad La calle 55 La 17 La 17 Queda habilitada El día de mañana Totalmente Para el tránsito vehicular Las calles 56 53 Y 52 Del barrio San Miguel Están siendo intervenidas Asimismo La 51A Por lo tanto En estos sectores No hay tránsito De vehículos Pese a que los trabajos Por la carrera 17 Ya están culminando Se siguen interviniendo Algunas de las calles Por lo que se le pide A los conductores Paciencia A la hora de transitar Por este lugar Para que no creen Traumatismos En la movilidad Con la cámara De Jaime Rojas Merli Mota Oriente Noticias Buenas tardes Merli buenas tardes Y nuevamente El tema de la prestación Del servicio De los comedores escolares Genera polémica En Cúcuta Diferentes planteamientos Se han escuchado Por parte de los concejales Y la Contraloría Municipal Por su parte La Secretaría de Educación Explica cuál ha sido El desarrollo del proceso Y continúan las polémicas Con relación a los comedores escolares El concejal de Cúcuta Pedro Durán Dio a conocer su punto de vista Acerca del nuevo programa De alimentación En las instituciones educativas Aún en este momento Aún en este momento Se presentan dificultades Porque realmente El operador nuevo Llegó a prender El oficio En buena medida Y en este momento La Contraloría Habla de unos sobrecostos De unos posibles sobrecostos Por un monto superior A mucho más de 100 millones de pesos Y eso lo que muestra Es que las inquietudes Que en su momento Muchas personas Formulamos Y que dieron lugar A la apertura Todas esas investigaciones Fiscales y disciplinarias Están comenzando a dar resultados Por su parte Jerónimo Ayala El Secretario de Educación Municipal Ratificó la labor De los rectores En los diferentes colegios Y confirmó Que se realizarán Interventorías En las instituciones Para detectar las fallas Que se han venido presentando Hemos empezado A entender Que la Secretaría de Educación Fue un papel importante Como veedora y supervisora A la vez del proceso Pues hemos empezado A unirnos Con los rectores En el proceso De que ellos son También Coadministradores Del proceso En cuanto a la alimentación Escolar Y por eso Hemos empezado A llevarle un seguimiento Y con La uniencia Del señor alcalde A cada uno De los secretarios Y subsecretarios Del municipio Les ha encomendado Su tarea De hacer Interventorías En cada una De las instituciones Educativas Se espera Que estas fallas Que se han presentado Queden claras Ante la Contraloría Municipal La alcaldía De Bucaramanga Nuevamente Aplazó La entrega Del parque Metropolitano Extremo Pese a que El pasado 23 de mayo Había asegurado Que a partir De hoy La comunidad Y los deportistas Ya podían Hacer uso De ese escenario Deportivo Según manifestó El mandatario Local Luis Francisco Borges Será hasta el próximo 15 de julio Cuando ya se ponga En uso Este parque A raíz De los diferentes Eventos En Bucaramanga Que cursaron En el mundial Y por las lluvias Acaecidas Durante los últimos días La administración Municipal Aplazó La entrega De dos importantes Obras Frente a esto El alcalde Luis Francisco Borges Anunció Que el próximo Jueves El parque Centenario Será entregado A los Bumanqueses 6 de y media De la mañana Vamos a vernos En el parque Centenario Y vamos a entregarle Este hermoso Parque a los ciudadanos Y sobre todo A la comunidad Del sector Sin embargo El parque Extremo Esperado Para días Anteriores No está Concluido Los trabajos En la red Hidráulica Terminarían El 14 de julio La red Eléctrica Se dejaría Lista De mañana Y la pista BMX Se entregará Demarcada Y compartidora A mediados Del presente mes En el parque Se está trabajando Que no se descansa Día y noche Que hay unos Frentes de trabajo Comprometidos En entregar El parque Extremo De la ciudad De Bucaramanga Que lo que queremos Es que esto tenga Dinámica Sostenibilidad Y por eso El Instituto Del Deporte Va a asumir Ese compromiso A propósito Del avance En dichos proyectos Boborque se refirió A la reciente demanda De la Procuraduría Contra el pago De la valorización Y manifestó Que su actuación Es legal Y contundente Con su gestión Es que son 150 tutelas Las que ha tenido Que responder El gobierno De Bucaramanga Y las 150 tutelas Se han ganado 4 mil recursos De reposición Han generado También los Contribuyentes De valorización Y 3 mil 500 Ya hemos respondido Satisfactoriamente De igual forma Tras una audiencia De observación De los pliegos De condiciones De la licitación De la construcción Del intercambiador Del mutis El municipio Extendió el plazo Para presentar Las ofertas Somos Trump Nuestra región Nuestra televisión Neverol Descubre el poder De las plantas medicinales Usa la combinación Perfecta Champú concentrado Y extracto Para oscurecer las canas Y toda la línea De productos Neverol Envase con Corona Neverol Tapa rosca Conflicto Etiqueta termoencogida Y holograma de seguridad Rechaza imitaciones Dios bendice Al que usa Neverol Con la llegada De ESA Al Grupo EPM Santander ha recibido 24 veces más recursos Para su desarrollo Han aumentado Los beneficios Y cobertura Para la población Más vulnerable Santander hoy Cuenta con mejor calidad Del servicio de energía Y mejor calidad de vida Para ser un territorio Sostenible y competitivo Por eso Hoy podemos decirte Con toda confianza Que somos la empresa Con más oportunidades Para los santandereanos ESA Somos Grupo EPM Stock Motors Está en Cúcuta Y te trae Las mejores camionetas Gama alta Jeep, Dodge y Ram Taller especializado Repuestos Y accesorios originales El mejor servicio Con el personal Más calificado Visita nuestro concesionario Y la aventura De las grandes marcas En Ferretería La Casita Estamos de fiesta Ven Y aprovecha Los precios bajos De todos nuestros productos En el carnaval de verano Adicionalmente Por la compra De productos seleccionados Reclama Camiseta De la Selección Colombia Promoción válida Del 7 de junio Al 19 de julio Aplican condiciones Y restricciones Hotel Quinta Avenida Confort y comodidad A su alcance 50 excelentes habitaciones Con aire acondicionado Mini bar Modernos baños Y con todas las garantías Tecnológicas De comunicación Y restaurante Nuestro hotel Cuenta con salón De convenciones Sala de conferencias Y salones PIP Hotel Quinta Avenida El mejor hotel De Cúcuta Si buscas Donde desarrollar Tu carrera Que se acomode A tu presupuesto Con horarios flexibles Para trabajar Si buscas Un buen presente Y un mejor futuro Lo encuentras aquí En las UTS Unidades Tecnológicas De Santander Un buen presente Un mejor futuro UTS 50 años Educando líderes Para el desarrollo Vea todos los partidos En Giyomanía De Piedecuesta Antiguo Ritmo Campestre En Pantalla Gigante Chicas Águila Show de Garotas Bar Abierto Rifas Y más Los partidos De la Selección Colombia En el Estadio Virtual De Giyomanía Los esperamos En la entrada De Piedecuesta El mejor pescado fresco Ahora en Bucaramanga Distribuidora Pescaris Pescaris Somos la pesquera Que tu familia Era feliz Apuesta en la perla Es su mejor aliado Tiene un gran portafolio De servicios Para ganar Pregunte Nuestros puntos De atención Fácil Rápido Y a su alcance Santander Tiene su chance Y con la perla Va a ganar Con la llegada De ESA Al Grupo EPM Santander Ha recibido 24 veces Más recursos Para su desarrollo Han aumentado Los beneficios Y cobertura Para la población Más vulnerable Santander Hoy cuenta Con mejor calidad Del servicio De energía Y mejor calidad De vida Para ser un territorio Sostenible Y competitivo Por eso Hoy podemos decirte Con toda confianza Que somos la empresa Con más oportunidades Para los santandereanos ESA Somos Grupo EPM Somos Trump Nuestra región Nuestra televisión Hola buenas tardes Bienvenidos A la mejor información Deportiva Del Gran Santander La bienvenida Que le dio El pueblo colombiano A la selección nacional Luego de haber Arribado Del campeonato mundial Fue apoteósica 120 mil personas Aproximadamente Acudieron al parque Simón Bolívar De la capital del país A ser testigo De la llegada De estos 23 Héroes colombianos Desde Brasil Nuestra compañera Jessica Vera Nos cuenta Que se vivió Después del encuentro Disputado El pasado Sábado Hola Jessica Buenas tardes Mónica Una feliz tarde Para usted Para todos los televidentes De Oriente Noticias Bueno Como fue la noticia nacional Ayer miles de colombianos Desde la capital De nuestro país No solamente Acompañaron Con gritos Pancartas Camisetas amarillas Gritos Alusivos Eufóricos Por esta selección Colombia Que ayer llegó A nuestro país Y que también tuvo Una bienvenida Muy especial Por parte de los medios De comunicación Por parte de todos Los colombianos Los aficionados Que no pudieron viajar Hasta Brasil Y acompañarla Pues lo hicieron Desde el aeropuerto El Dorado De Bogotá Hasta el parque Simón Bolívar En donde miles De personas Llegaron Se reunieron Para agradecerle Para darle Esa bendición A esta selección Que hizo historia En esta Copa Mundial De Brasil 2014 A pesar del dolor De los colombianos Por la eliminación De la selección Nacional De manos De Brasil Cerca de 120 mil Personas Acompañaron La llegada De Peckerman Y sus dirigidos En el parque Bolívar De Bogotá El recibimiento Inició en el aeropuerto El Dorado Y se trasladó Por las principales Calles De la capital Colombiana En donde los jugadores Quisieron vibrar Al país Con sus goles Y grandes actuaciones Saludaron a los hinchas Firmaron autógrafos Y posaron Para las cámaras De los miles De hinchas Que querían Una foto Para el recuerdo Al final Ya en el parque Bolívar Peckerman James David Ospina Camilo Zúñiga Y Mario Alberto Yepes Agradecieron el apoyo De los hinchas Con emotivos discursos Sin embargo El show Corrió cuenta Por parte de Ibarbo Armero Y Cuadrado Quienes con su habitual Baile Se robaron las miradas De los miles Desde Colombia Y otro colombiano Que también luchó Hasta el final En esta Copa Mundial De Brasil 2014 Fue el santandereano Jorge Luis Pinto Dirigiendo a la selección De Costa Rica Los ticos También se quedaron En los cuartos de final Luego de perder En penales Frente a Holanda Este fue el balance En análisis Que hizo Jorge Luis Pinto Acerca de toda Su permanencia En esta Copa Mundialista Y también del progreso Que tuvo este país A nivel futbolístico Luego de la hazaña deportiva Comandada por el técnico Santandereano Jorge Luis Pinto Con Costa Rica El estratega San Gileño Atendió una vez más A Estratiempo Y a través de este medio Le agradeció a todos Quienes le acompañaron En esta gesta Gracias a todos ustedes A la gente Que nos ha hecho Reconocimientos A los medios De Bucaramanga De Cúcuta De Colombia Como les dijera Una gratitud inmensa Por ese reconocimiento Y ojalá que yo Con mi equipo Como es este caso Costa Rica Le podamos brindar También a esa gente El profesor Pinto Nos ratificó Con su tradicional Sinceridad Que esto Lo venía moldeando Hace 30 años Bueno un paso importante Profesionalmente Tengo que decir Lo que es muy importante Es la vida Hemos trabajado Para eso Como dije Cuando planifique El partido contra Brasil De Colombia En la eliminatoria He trabajado 30 años Para dirigir este partido Yo creo que Hoy podría decir Que trabajé O estudié O viví toda mi vida Para dirigir un mundial Y es que lo de Costa Rica En Brasil 2014 No solo fue La brillante actuación De Keylor Navas Los centroamericanos Tenían más Como lo dijo Un periodista alemán De Costa Rica Es muy buena Es de un criterio técnico Bueno De un criterio táctico Bueno De un criterio Dinámica de juego Bueno Y eso nos ha hecho Que lleguemos a esta instancia Y cuando la prensa internacional Le preguntó Por el fútbol de hoy Jorge Luis contestó En portugués O fútbol cambió O trocó Los funcionamientos Después de un mundial Del 90 70 Y pasó a hacer Yoga técnico Táctico Y físico Después pasó a jugar Táctica Física Y dinámica De yoga Y hoy es Un complejo De todo eso Y eso Fácil Costa Rica Un complejo De todos Los fundamentos tácticos De fútbol De la parte física De la parte colectiva De la parte De la parte De la parte De la pelota Y de la actitud De la pelota Pinto no ocultó Su felicidad Y la compartió Con sus paisanos Contentos Con todo este proceso Con este camino Que hemos recorrido Que no ha sido fácil Desde la eliminatoria En la primera fase En la segunda Pero felizmente Entrenando la respuesta Y a quienes nos apoyaron Al directivo A todo el cuerpo técnico A los jugadores Al país Nos apoyaron Jorge Luis Pinto Afanador El mejor técnico Colombiano En la historia De los mundiales Es Madeín Santander Polémico Controversial Siempre es así Caracterizado Uno de los periodistas Colombianos deportivos Más importantes De nuestro país Se trata De Iván Mejía Él también Opinó Acerca de esta Selección Colombia Que logró Hacer historia En una copa mundial Al alcanzar Los cuartos de final Y que pues Desafortunadamente Tuvo que despedirse Y no pudo avanzar En estas semifinales Escuchemos a continuación La opinión De este colega Hemos sido víctimas De un vulgar atraco Por parte De un sinvergüenza Llamado Velasco Carballo Un español Mandado por la FIFA Que permitió Que una Selección brasilera Vergonzosa Pegapatadas Sin ningún carácter De fútbol artístico Nos cosiera A patadas Todo el partido Inclinó la cancha Cobró mal Las faltas Tenía dos raseros Dejó la duda Sobre una jugada En la del penalti Cuando tendría Que haber echado Julio César En fin Siento que Nos han metido A la mano De una forma Vergonzosa Y descarada La recta final De este campeonato Del mundo Están los que tienen que estar Son los cuatro equipos Esa es la regla de oro Llegan siempre a la final Los que son Vía Argentina Jugando bien Frente al elenco De Bélgica Cada día Se me parece más A la Argentina Que ha salido campeón En el 86 Va en la misma ruta Se está haciendo sólido Atrás Hoy le metió a Pérez En lugar de Di María Y consiguió todavía Más volumen defensivo Yo Argentina Creciendo Alemania Ganó con tiro Con pelota quieta Pero es un buen equipo Le voy a hacer Mucha fuerza A Alemania Para que elimine a Brasil Me parece que Brasil Es un equipo Vergonzoso Y tramposo Mónica De Bucaramanga De Bucaramanga Barranquilla Y Cartagena En bus Con la comodidad De un avión Brasilia Te presenta El nuevo servicio Premium Con pantallas Individuales Wi-Fi Tomacorrientes Y refrigerio En Cúcuta También hubo fiesta Por la llegada De la selección Colombia Las fuerzas Vivas De la ciudad Opinaron Respecto Al rendimiento De la selección Tricolaro En el campeonato Mundial Puedes elegir Correr solo O trabajar En equipo Y llegar Lejos ¿Qué decidís? Y si ganas Te van a apretar Tan fuerte Que vas a querer Llorar Miro para el cielo Ya somos más fuertes 50 millones Los hombres Un paso gigante Y esto sin despertar Tenemos muchas ganas Tenemos una generación Maravillosa Y estamos a la altura De los mejores Con una conmovedora Bienvenida Colombia recibió Al profesor José Néstor Peckerman Y a sus 23 Héroes mundialistas Quienes con sus festas Hicieron vibrar A más de 47 Millones De colombianos Escribo de nuevo Y el grupo Ya no será un juego Será la esperanza Brasil Es el sueño De un pueblo Y en mis venas Correrá fuego Muy feliz Muy feliz Nunca alcanza Todo lo que hacemos Para poder compensar Ese apoyo Ese cariño Y ese deseo ¡Viva Colombia! A la distancia En la frontera Las fuerzas vivas Del departamento De Norte De Santander Agradecieron Y se mostraron Orgullosos De la actuación tricolor Con el trabajo Y con todo lo que hicimos Creo que dejamos Muy en alto El nombre de Colombia Por primera vez Llegamos a cuartos de final Así que esto Son pasos Son escaleras Que se van subiendo Y por supuesto En el próximo mundial Vamos a poder avanzar Un poco más Muchas gracias Por el apoyo Que le dieron Que le dieron A la selección Colombia De otra parte El secretario general De la gobernación De Norte De Santander Entregó la gran noticia Que el tucuteño James Rodríguez Estaría próximamente En la frontera En donde se le hará Un día A la selección Nos dieron unos momentos De júbilo De orgullo Y de enorme alegría Y por eso solamente Reconocir pronto Que es lo que quiere El gobernador Al Norte De Santander Ya estamos en esa cruzada El deportista Rojinegro Jesús Romero Resaltó El trabajo De todos los colombianos Durante el año A nivel mundial Se reconozca Colombia Ya no por todo lo malo Sino por todo lo bueno No solo por la selección Colombia de fútbol Sino por Nairo Por todo el equipo De ciclismo Por Caterina Ibargüen Por todos los deportistas 47 millones de gracias Selección Colombia Por sembrar En el alma De todos los colombianos La ilusión Unión Y el amor En torno A nuestro combinado patrio Para ser mejor Hay que jugar Para saber reír Envíe su dinero Desde cualquier punto De apuestas Cúcuta 75 Y podrá reclamarlo En cualquier agencia De chance del país Apuestas Cúcuta 75 Su chance legal La Liga Santanderiana De tiro con arco Continúa trabajando Pensando en los Juegos Nacionales Del próximo año Para ello Ha llamado a un nuevo estratega El venezolano Oscar Osorio Llegó hace días A la capital De nuestro departamento Con el objetivo De tomar las riendas De ese ente deportivo Luego de 20 años Dedicados al tiro con arco Oscar Osorio Entrenador Ha alcanzado Los logros Más importantes En su carrera Por ello Ha venido a Santander He tenido una experiencia Gracias a Dios Bastante amplia He estado en muchos Torneos internacionales Nacionales Estuve en las olimpiadas A nivel paralímpico En Atenas 2004 Próximamente en el mes de agosto Con el favor de Dios Estaremos en China En las olimpiadas juveniles Por eso quiere aportar Su experiencia Y su conocimiento A los deportistas De Santander Para ello Ha iniciado Con algunos talleres De formación Oscar reconoce La calidad De los deportistas Que tiene nuestro departamento Espera lo más rápido posible A ser parte De la Liga Santanderiana De tiro con arco De manera oficial El festival de colonias En Norte de Santander Cortó con una surtida Programación deportiva En él Cada uno de los municipios Que participaron Dieron muestra De su talento Pues en Norte de Santander Se realizó Este tradicional festival Que como ya es costumbre Se realiza Durante todos los años Cada uno de los municipios De ese departamento Acudieron con el objetivo De poder tener Un espacio deportivo Y de sano esparcimiento El primer festival Departamental De colonias En Norte De Santander Tuvo un espacio Importante Para el deporte Diferentes disciplinas Se desarrollaron Durante el fin de semana El ex gobernador William Villamizar Resaltó el evento Y además dio muestra De sus facultades Con la pecosa Lo muy importante Este evento Que organiza Y fin Norte Y la gobernación En el sentido De tratar de integrar Todas las provincias En un festival De colonias Realizado aquí en Cúcuta Si claro Nosotros Somos deportistas 100% No porque lo practiquemos 100% Sino porque nos gusta Y esta pasión Que es el fútbol La llevamos por dentro Y así sea mal Pero jugamos Se buscaba La integración De los municipios Y promover el respeto A la mujer A través del deporte Muy contentos Muy agradecidos Con la participación De todas estas mujeres De Norte de Santander Que se vinculan hoy A este gran festival Departamental de colonias Y que en el marco De él Desarrollamos El primer encuentro Departamental Mujer y Deporte Que nosotros acá A través de la integración Del deporte Como principal integrador De las relaciones humanas Podamos decirle A Colombia Norte de Santander Juega No al maltrato Se jugó baloncesto Fútbol Patinaje Y tejo Entre otros deportes Hola, feliz tarde Bienvenidos a la información Del entretenimiento Estudio en la fundación Universitaria Confenalco Santander Tecnología en diseño De comunicación visual Tecnología en turismo Y desarrollo local Y profesional En logística Y mercadeo organizacional Matrículas abiertas Más información 657-70-00 Extensiones 4101 4105 Y 4120 UNC La UD Confenalco Santander Y Norte de Santander Vivió del 4 al 6 de julio El primer festival De colonias Cúcuta fue el epicentro Para que se mostraran Estas diferentes Muestras artísticas Y gastronómicas Que cada uno De los municipios De la región Llevó para el evento Del 4 al 6 de julio La ciudad de Cúcuta Se llenó de gastronomía Costumbres Y música De los diferentes municipios De Norte de Santander En la celebración Del festival de colonias 2014 Y por supuesto El canal TRO Estuvo presente En esta gran transmisión Que llevó a los diferentes Hogares del oriente Colombiano Y de todo el país Yo creo que En un renglón Muy importante Primero que todo Promocionándolo Y segundo Difundiéndolo El hecho de que Hoy todo el país Puede haber Desde la ciudad De Cúcuta En directo Como nosotros Norte Santanderianos Vivimos Este reencuentro De cada uno De los 40 municipios De nuestra región Hace importante Para nosotros El hecho de estar aquí En el festival de colonias Norte de Santander Da un paso muy importante A su autoconocimiento Como región Pero también Hoy estamos mostrando Lo que es la región Desde la región Hacia el país Ver que es lo que ocurre Por ejemplo En Pamplona En La Bateca En Cilos En Chitagá En Tibú En Mutiscoa En Durania En Bochalema Sentir todas las Cada una de las subregiones Del departamento Aquí hoy presentes Paseándose por la avenida Quinta De la ciudad de Cúcuta Es muy bonito Es muy esperanzador Y sobre todo Llena mucho De regionalismo Y de Norte de Santander En Edad de la Buena Con un equipo de producción Nuestro medio de comunicación Transmitió el pasado sábado El desfile de carrozas Que tuvo como salida La gobernación De Norte de Santander Seguidamente La avenida Quinta Y teniendo como punto De llegada La plaza de banderas Nuestro gobernador Edgar Díaz No se perdió Cada detalle Resaltando que Año tras año Se podría llevar a cabo Este gran festival Bueno Una iniciativa Que nosotros tuvimos Después de que se organizaron Los mercados campesinos Donde vivíamos Cada vez que hacíamos Un mercado campesino La fiesta Que querían Nuestros campesinos Ellos querían Que se hiciera Una integración Que sus colonias Vinieran y lo apoyaran Y se empezaron a apoyar Entonces de ahí Nació la idea Que pudiéramos hacer Un festival de colonias Y yo creo que Contando con la colaboración De la primera dama De la gestora social De los diferentes secretarios Con la participación De Norte Logramos hacer Un primer festival De colonias Que me parece Que ha salido Un excelente Que más de 25 municipios Participando Y que esperamos Que la entran Podamos ampliarlo No solo A todos los municipios Sino también A los departamentos Que tienen una bastante colonia Aquí en nuestra ciudad De Cúbita Y en la área metropolitana Sí, gracias a Dios Hemos presentado Un proyecto de ordenanza A la asamblea Y hay toda la motivación Por parte de la asamblea Del departamento Ya se dio el primer debate Esperamos que esta semana Sea por el segundo debate Y que institucionalizado Para que no dependa De la voluntad De un gobernante Sino ya institucionalizado Ya a través de ordenanza Se cumple a cada una De las directrices Establecidas En este festival De colonias Para todos los nortes Santanderianos Con mucho colorido Música Y autos antiguos Todos los transeúntes Y personas Que se acercaron A ver el desfile Dieron fe De la calidad Del evento Que pudimos disfrutar Todos los cucuteños Y las delegaciones De distintos municipios Divino, divino Y estoy muy contenta Porque estoy participando Soy de Villazucre Y la candidata Es mi nieta Lice Marcela Suárez Muchísima alegría Estamos muy contentos Somos felices Villazucre Es un pueblo Muy lindo Los invito Para ahorita Para octubre Que hay las fiestas De la Virgen De los Remedios Ahora los esperamos Hay buen alojamiento Comida De todo Los esperamos Estamos muy felices Y los felicitamos A ustedes Así queda demostrado Como el Canal TRO Está más cerca A la comunidad Para darle a conocer Toda la cultura Y tradición A lo largo y ancho De nuestro departamento Y se inauguró Un museo especial Durante el mundial Totalmente dedicado A la estrella De fútbol Pelé Y a todos sus triunfos En tres corazones De Minas Gerais Edson Arantes Donacimiento Pelé Nació un 23 de octubre De 1940 Después de 73 años Y unos meses más Un 15 de junio De 2014 Se inauguró Su casa De recuerdos Y memorables gestas A nivel mundial Mostra la vida De Pelé Y mostra principalmente Las conquistas De Pelé En las Tres copas Del mundo Que ha ganado 1958 En la Suecia 62 en Chile Y 70 en México El museo De Pelé Ubicado A 80 kilómetros De Sao Paulo Muestra un total De 2.545 piezas Que relatan La historia Del mayor ídolo Del fútbol brasileño En todos los tiempos El museo De Pelé Es el primer museo De América Latina Sobre un gran Deportista Para nosotros El mayor Deportista De Brasil De América Y probablemente Del mundo Este lugar Que tiene una inversión De 50 millones De reales Unos 22 millones Y medio De dólares Tiene el auspicio De 28 empresas Privadas El abuelo Fue el estadio Que ha mirado La mayoría De los goles De Pelé Pero el museo Fue hecho En este predio Porque este predio Este edificio Fue la sede De la prefeitura De Santos El rey Pelé La perla negra Hizo y deshizo Con cuatro camisetas En el mundo Arrancó en el Bauro Athletic Club En donde lo llevó Por primera vez Su padre Don Diño La verde amarela La camiseta Donde logró Tres títulos La de Santos Que se la infundó Durante 19 años Cosmos de Nueva York El rey Pelé Marcó la no despreciable Suma De 1.283 goles En 1.366 juegos Entre amistosos Y oficiales El mejor jugador Del siglo Según el máximo organismo Que rige este deporte O rey Pelé O rey Pelé Por siempre Pues si señor Un excelente deportista Hay mucha atención Realizadores audiovisuales Porque hoy a las 7 de la noche Comienza el sexto maratón nacional De realización y exhibición audiovisual Imaginatón Las inscripciones estarán abiertas Hasta el 30 de julio Desde hoy a las 7 de la noche Desde hoy a las 7 de la noche Comienza el sexto maratón nacional De realización y exhibición audiovisual Imaginatón Interrumpimos nuestra programación musical Para traerles una noticia de última hora Sí, atención Mucha atención Mucha atención Todos los oyentes Porque la invasión Ha comenzado Este concurso Pone a prueba Los conocimientos Y la creatividad De los realizadores audiovisuales En esta oportunidad Imaginatón Se realiza Dentro del marco De la semana Del cine colombiano Para solicitar información Sobre cómo participar Ingrese ya A www.imaginatón.ldd.co Y ponga a volar Su imaginación Una de la tarde 57 minutos En otras noticias La gobernación Del norte de Santander Viene trabajando En acciones Que les permita Combatir los distintos flagelos Que afecta A la niñez Y a la adolescencia En ese departamento Gustavo Ruiz Tiene más información Gustavo Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Hoy los saludo Desde las instalaciones De la fundación Esperanza De ser Esta es una De las estrategias O de las acciones Que ha hecho La gobernación De Norte de Santander Para mitigar Los distintos flagelos Que atacan O que afectan De una u otra manera A la niñez En Norte de Santander En este lugar Más de 355 niños Se benefician Obteniendo sus alimentos Desde las 11 de la mañana Después de salir De cada uno De sus compromisos Académicos En las distintas Escuelas y colegios De Cúcuta Alexandra Chanagá Es la coordinadora De este lugar Y quien nos va a contar Cómo avanza Este proyecto Y qué se necesita Para que esto Se siga dando Bienvenida a Oriente Noticias Y cuéntenos Cómo avanza Fundación De ser La fundación Gracias a Dios A la audiencia De Norte de Santander Tenemos el apoyo De la gobernación Y el despacho De la gestora social Somos operadores De ellos Atendemos población Vulnerable Como son los niños Trabajadores Y los niños Hijos de vendedores Ambulantes Y los desplazados Actualmente Contamos con 420 niños Que hemos estado Atendiendo Durante este primer semestre Y permanentes Tenemos 355 Que vienen Agradecemos a la audiencia De Norte De Santander Que nos puedan apoyar Porque fuimos excluidos Como comedores Satélites Por la nueva política Pública De la Secretaría Del Ministerio Educación Y agradecemos Todas las donaciones Que nos puedan brindar De alimentos Perecederos Y no perecederos ¿A qué número Se pueden comunicar A Alexandra Rápidamente Las personas Y empresas privadas Que estén Interesadas En vincularse? Se pueden comunicar Con el despacho De la gestora social Al 571-514 O al número Telefónico celular 315-370-5226 Quien les habla Alexandra Chanaga Bueno Ahí estaba Alexandra Quien es la que está Al mando De la coordinación De este lugar Y del cuidado De cada uno De estos pequeños Hay otros alineamientos Y otras acciones Que se hacen Por parte De la gestora social Del departamento Y por el despacho De la Secretaría De Desarrollo Social Que ustedes conocerán Más adelante Por el momento Toda la información Que se registra Desde Cúcuta Con la cámara De John Alviares Informó Gustavo Ruiz Para Oriente Noticias Muy buenas tardes El anterior programa Fue financiado Con recursos De la Autoridad Nacional de Televisión